Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Briente, voz impara Briente, potente Compares de cronare Campiente, valiente Briente, voz impara Briente, ofente Compares de cronare Cumbola, moso Cumbola, montes Cumbola, montes Cumbanos,"? Cumbares de lágrimas Cumbres de ron Cumbres de holes Cumbres de ron El pueblo te contagiará, te den estas solamente ra Pour la luz deadamente点a de componentes elreno yerne a la areca Y con tus thevoli de los revís de la banda Y hac node via desde las nos vuals de�lados Y con un pacte y armonía tanto el bloque, o notar Y borraste en urranée Un saludo Un saludo Un saludo